a ver señorita se hizo una decoración en la frente es una es una vinchita una vinchita ay dios mío te golpeaste muy duro pero ese de guerra era uno se golpea y no siente cuéntanos en qué parte de esa malla te golpeaste y ya le pusiste el nombre no me acuerdo no sé cómo salí de ahí en serio o sea quería darle a toda y ahí se me fue como las luces pero estás bien sí con todas pero bien y el hito ahorita que llegues a casa bueno atentas niñas comenzamos con guerreros categoría países de habla hispana ay perdón perdón colombia venezuela panamá y chile por andar pendiente del chichón de shalom chalom categoría países de habla inglesa inglaterra estados unidos no donde queda huepucha creo que gané aquí hay punto para guerreros hay que bautizar ese chichón chalom ay 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 le va le van a decorar el chichón a chalom con ponquetazo nada que hacer pum pum tres dos uno ahora pasito pasito bien 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 aún con ponquetazo se ve mentira ay 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 lo que pasa aquí pero bueno esto es guerreros siguen jugando bueno nos vamos preparando otra ronda el que piensa pierde y recibe su ponquetazo preparados el turno es para los amish el chichón ay hombre que pecado bueno que categoría uy que chichón y comienza el chichón ya chalom prendas de vestir para el invierno chaqueta, abrigo, suéter, gorro bien te faltaban cuatro segundos más pero bueno Tati prendas de vestir para el verano sandalia, blusa, vestir de baño, tanga, short, falda que vengo de la costa obvio punto para guerreros ay shalom bueno vamos a comprobar si el ponquetazo tiene un efecto para que se reduzca ese chichón porque ay 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 no hombre no no que se descubra de pronto le funciona ay no no que pecado no ay shalom les ha salido uno así bueno nada que hacer el que piensa pierde y perdió vamos a comprobar si el ponquetazo el ponquetazo y por favor y por favor doctor